Bien, hemos llegado aquí al templo de Kuikseo. Está chido. Llegamos temprano, son aproximadamente las ocho y media de la mañana. Y realmente no se hace tanto tiempo uno desde Morelia para acá. Son aproximadamente, pues, que serán unos cuarenta minutos. Bueno, dependiendo de que vengas. Pues vamos a entrar, vamos a caminar por aquí a ver qué rollo. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. 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 Gracias. Bien, hemos salido del templo, aquí tiene unos jardines muy bonitos, muy agradable el clima el día de hoy, brillecito para estar bien relajados, aquí derechito en el portal se pone una señora a vender corundas, muy recomendables por cierto. Muchos lugares bonitos que tenemos aquí en Michoacán. De lujo. Sale pues, nos vemos en otro video. ¡Gracias!